Güemes, un líder inmortal. Martín Miguel de Güemes fue un destacado líder militar y político argentino que desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia. Nació el 8 de febrero de 1785 en Salta. Se convirtió en un defensor incansable de la causa patriota, liderando una guerra de guerrillas contra las fuerzas realistas españolas en el norte de Argentina. Güemes se destacó por su habilidad estratégica y su valentía en el campo de batalla. Como un gran estratega, logró resistir y desgastar las fuerzas realistas, transformando a la región de Salta en un bastión de la lucha independentista. Su liderazgo inspiró a numerosos gauchos y soldados a unirse a la causa, formando el famoso ejército de Güemes. También fue un ferviente defensor de los derechos de los indígenas y los sectores más vulnerables de la sociedad. Implementó políticas para proteger y promover los intereses de los pueblos originarios, lo que le valió el reconocimiento y respeto de la población. Fue asesinado el 17 de junio de 1821, dejando un legado imborrable en nuestra historia. Su valentía, su resistencia ante la opresión, su liderazgo y su compromiso con la libertad continúan siendo recordados y celebrados. Por eso, cada 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad del general don Martín Miguel de Güemes.